La ola de violencia y asesinatos que se han presentado en los últimos días en Barranca Bermeja ha dado pie al aumento de operativos de seguridad por parte de la policía y el ejército en esa zona del país. Daniel Augustos, usted tiene más información de este Consejo de Seguridad. Adelante. Así es, y es que pues ante esta ola de violencia que en menos de dos semanas se han registrado siete asesinatos en el municipio de Barranca Bermeja, al parecer estarían relacionados con el control del microtráfico en la región. Ante la situación, las autoridades y la alcaldía realizó un Consejo de Seguridad en donde tomaron la decisión en aumentar los operativos y aumentar la seguridad por parte de la policía, el ejército, la fiscalía y la alcaldía en donde estarán realizando puestos de controles y requisas en las comunas y en las zonas rurales de Barranca Bermeja. En dos semanas se han registrado siete asesinatos entre grupos criminales por el control del microtráfico en el municipio de Barranca Bermeja. Ante la situación, las autoridades realizaron un Consejo de Seguridad en donde anunciaron refuerzos en operativos de seguridad en las comunas 7, 3 y 5, en donde se han presentado enfrentamientos y asesinatos entre los grupos que delinquen en esta zona. Intervino algunos sectores de la ciudad para garantizarles seguridad y tranquilidad a todos los barranqueños tanto de día como especialmente en horas nocturnas donde la gente se siente insegura. Hasta el municipio han llegado miembros de la policía, el ejército, fiscalía y funcionarios de la alcaldía de los cuales han estado realizando requisas y controles en toda la zona. Según las autoridades, durante el fin de semana se estarán realizando patrullajes en todas las comunas y zonas rurales del municipio. Hablamos con un experto sobre la inseguridad, la ola de violencia y de asesinatos que se está viviendo en Barranca Bermeja y esto fue lo que nos dijo. Intereses geopolíticos de diversos actores, por ende hay economías legales e ilegales que tienen mucho poder en esta región, que tienen una importancia geoestratégica trascendental para todos los flujos humanos hacia el sur de Bolívar, hacia el nordeste antioqueño, hacia el río Magdalena, en todo el Magdalena Medio, subiendo hasta el Alto Magdalena o dirigiéndose hacia el Bajo Magdalena. De igual manera es un punto de encuentro de Santander con Antioquia, con el sur de Bolívar y con la serranía de San Lucas donde ha habido todos estos fenómenos de violencia. Por ende el narcotráfico tiene en Barranca Bermeja un importante asiento para punto de control, punto de distribución y punto de cobro. Y desafortunadamente con las problemáticas sociales que ha habido en el puerto petrolero se presentan violencias que viven de larga data y que ahora están tomando fuerza con los grupos narcotraficantes y con los grupos armados ilegales. Los operativos se estarán realizando durante todo este fin de semana en las diferentes comunas con el fin de brindar seguridad y tranquilidad a la comunidad que cada vez se encuentra más preocupada ante esta ola de violencia. Nosotros seguiremos atentos ante el desarrollo de esta información. Desde el Centro de Bogotá, Daniel Augustos, Cable Noticias.